¿Cómo estáis chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos con otra tanda de spots, hacía mucho que no traía spots, así que espero que los disfrutéis un montón Además, en este caso, los spots son únicamente en el mapa de banco y de club Así que bueno, vais a quedaros yo creo que con ellos en mente fácilmente, porque son solo dos mapas Que luego siempre hay alguien en los comentarios que me dice tal, es que veo los spots y luego cuando estoy en partida se me olvida y no me acuerdo de ellos Bien, pues hoy como es únicamente club y banco, pues si os sale club y banco estos días en Rankers Pues abrís el vídeo rápidamente a la chuletilla y podéis echarle un ojo porque ya sabéis que este vídeo es únicamente en estos dos mapas Poco más, una vez dicho eso, vamos directamente con el vídeo, recuerdo que un like y una suscripción me ayudan un montón De verdad que sí, darle ahí, que estamos a nada de los 80.000, por favor, vamos a por los 100.000, que no nos queda nada, ¿vale? Y nada, también recuerdo que ayer subí el setup de mi cuarto por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Lo tenéis en el canal Una vez dicho todo esto, vamos del tirón a ver esos spots Estamos chicos en el mapa de Clubhouse, vamos a empezar por este mapa alemán En el cual os voy a enseñar sobre todo spawn traps y bueno, un poquito de spots, ¿no? De estrategias para aprender un poquito a defenderos de una forma más agresiva y mejor, ¿vale? Porque esto está sobre todo planteado una defensa agresiva Vamos a empezar con un primer spot que la verdad es que es una tontería porque es bastante sencillo Pero bueno, el otro día lo usé, me dió resultado y dije, oye, pues igual a vosotros también os vale ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy sencillo, ¿vale? Las maderas de las puertas o las ventanas se rompen chicos, ¿vale? Esto como teoría que os quiero dar, se rompen si les pegáis dos tiros, ¿vale? Fijaros, si yo a esta maderita le pego uno y dos tiros se rompe, el cacho obviamente, no la ventana entera, ¿no? Entonces os voy a enseñar un spot en el cual solo podéis dar un tiro Porque si le pegáis dos, la madera se rompe ¿En qué consiste el spot? Muy sencillo, la X de la izquierda, de esta ventana doble que está en bar, ¿vale? Da justamente a la altura, voy a abrirlo aquí para que lo veáis, ¿vale? Da justamente a la altura de la furgoneta si hacemos el agujero de forma correcta Entonces, con que hagáis un agujero a la altura de esta X, ¿vale? Vais a poder conseguir, si os fijáis, un ángulo muy vasto hacia el respawn de ahí al fondo ¿Ok? Vamos a abrirlo de nuevo para que os hagáis una idea Ok, voy a mostraros los dos bien Aquí ya vendríamos, pegaríamos un tirín y como podéis ver Tenemos un ángulo tremendo hacia la zona del respawn Obviamente hay que ser muy rápidos, tenéis que tener mucha precisión Si queréis matar a alguno de estos enemigos que nacen en esa zona principal Es un respawn muy típico, pero lo que no es nada típico es hacerlo rompiendo únicamente ese cachito de madera Con lo cual no se lo van a esperar para nada Así que cuando los enemigos nazcan, pues los atacantes suelen nacer por aquí Y salgan por esta zona, vosotros los vais a poder enchufar Además, aquí se van a pensar que están muy seguros Porque van a cruzar por esta zona y van a ver que eso no está abierto ¿Ok? Y van a pensar que esto es la leche de seguro Pero, si meten mirilla, van a ver que ahí hay un agujerito, ¿vale? De bala Obviamente sería mejor hacerlo en la zona de madera Podéis hacerlo también en la zona de madera que se ve menos Pero en la X amarilla yo creo que tenéis un ángulo mejor Porque en la zona de madera si queréis ahora lo hacemos Pero bueno, ya os digo yo, que se ve como peor Hay menos visión, ¿no? Hacia la zona de la furgoneta Así que lo ideal es hacerlo ahí Y ya veis que por aquí van a venir seguros Y vosotros os vais a poder reventar súper easy Obviamente este spot en PC es cremita Porque podéis tener mucha precisión Y podéis hacer muchísimos one-taps, ¿vale? De todas formas, no os preocupéis También se os molan los respawns Porque tengo un vídeo pendiente Que a ver si lo hago algún día, chicos Que es mi top 10 de respawns, ¿vale? Que tengo ahora mismo Que yo creo que están brutales Aunque bueno, creo que hice ya un top 10 de... No sé si era de spots o de spawns Pero bueno, es que tengo nuevos Y querría volver a hacer otro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al meollo Vamos con el siguiente También va a ser un respawn Aprovechando este truquito del agujero de bala Que a mí me parece buenísimo No hay partida en la que no use un agujerillo de bala Para disparar Porque va muy fino, la verdad Y la peña no está nada acostumbrada a enfrentarse a esto ¿En qué consiste el respawn? Muy sencillo Vamos a venirnos a esta esquina Vamos a apuntar, obviamente, una altura media Tampoco hay que apuntar ni muy abajo ni muy arriba Altura media Nos inclinamos a la izquierda Y aquí pegamos un par de tiros Como veis, ¿vale? Voy a disparar un poco ahí Para que veáis dónde impactan las balas Vale, oye, no lo puedo dar ahí, ¿vale? Disparamos un poquito ahí para que lo veáis Y ahora vamos a salir Uy, ahí Vale, vamos a salir Y como podéis ver Las balas han impactado todas aquí En esta zona blanca Que, si os fijáis Es justamente la altura al pecho y la cabeza De los enemigos que nacen en este respawn Además, generalmente cuando se nace en este respawn Se suele tirar por la derecha Porque es más cómodo No es tan como más a mano Cuando tú naces aquí ¿Ok? Subes por estas escaleras Y obviamente, si vas sin pensar ¿Vale? Si el enemigo va sin una estrategia predefinida Va a tirar por aquí Porque es el camino más rápido Pero bueno, no os preocupéis Que ahora os enseño también a pillar respawn A los que nacen en esta zona Con lo cual, si dos colegas Os colocáis haciendo los dos respawns Que os voy a enseñar Esta zona no puede salir nadie Porque los matáis, ¿vale? Si sale por aquí Como podéis ver Él no ve nada Porque no sale absolutamente nada Y ahí tenemos esos agujeros de bala Que quedan súper camuflados Y desde los cuales podemos enchufar Aquí en Nalka Por esta zona Tremendo respawn Buenísimo Ya os lo digo O sea, es que fijaros Vamos a abrirlo bien Para que lo veáis ¿Vale? Pero es que fijaros Es brutalísimo Bueno, el ángulo Que podéis llegar a obtener Vamos Perdón que me ahogo Madre mía Vamos con otro Ok También muy sencillo Hoy es que tengo un montón En el mapa de club Pero no os preocupéis Que ahora vemos otro mapa No os rayéis No os rayéis Que tenemos muchos respawns ¿Vale? Este a mí me encanta Lo he usado mucho en PC Y de verdad que siempre que mato Con este spot Me escriben por el chat Los del otro equipo Diciéndome Tío, me cago en tus muertos O bueno Cagándose en mí generalmente Ya sabéis que la gente en PC Es súper tóxica Así que no os extrañe Que si esto lo hacéis en PC Os insulten ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste? Muy sencillo Vamos a hacer un poco de disparo Por aquí, ¿vale? Así Sin llegar a romper Del todo la pared De tal forma que tengamos Bastante visión ¿Vale? No podemos hacer Lo típico de un agujerito Porque no vamos a tener Suficiente tiempo de reacción Entonces, mi recomendación Es que hagáis unos pocos De tal forma Que como podéis ver Si alguien cruza por aquí Le vais a pillar Obviamente el que cruza No va a ver Esos agujeros Ni de broma Porque por lo general Nacen ahí ¿Vale? O sea, vienen por aquí Vienen por aquí corriendo Y a veces vienen por este lateral Que no suele ser lo típico Y otras veces se mueven por aquí Yo, por lo que he podido ver De gente que juega y demás Y de todo tiempo que llevo jugando Se suele ir por la izquierda De la caravana Es lo más general ¿Vale? Cuando pasan por aquí Obviamente los agujeros están ahí Y ellos, como podéis ver No los ven Porque no tienen el ángulo Con lo cual, a la que pasen por aquí Les podéis petar Con los agujeros de bala Otro consejo Porque sí que es verdad Que hay que estar muy rápidos ¿Vale? Si vosotros estáis aquí Que esto ya es como el combo ¿Vale? Si vosotros estáis aquí Veis que pasa un enemigo Y decís, vale Voy a esperar A ver si va a pasar un segundo Le mato, me pilla Yo qué sé Esperáis Y veis que no pasa un segundo O sea, que un segundo enemigo Vaya, no un segundo de tiempo Que no pasa un segundo enemigo Podéis hacer lo siguiente Que es directamente A ver con una piña de impacto Y engancharle Que estuviese por esta zona ¿Cuándo uso yo este spot, chicos? Muy sencillo Cuando estamos defendiendo arriba En habitaciones Es muy típico Que por aquí venga el termite A hacer rappel ¿Vale? Ya sabéis que es súper, súper típico Que vengan aquí Hagan rappel E intenten abrir Pues la puerta de garaje Que se le llama, ¿no? También esa zona superior Es el garaje de terraza Y es, vamos Es súper típico Y ya os digo Que yo así De veces he matado aquí Un thatcher O un termite Esperándoles aquí Y cuando les oigo Porque los agujeros de bala estos Podéis oír cuando hacen rappel Cuando se les oye hacer rappel Tiráis la piñita de impacto A esta zona ¿Vale? Y una vez abierta Les engancháis aquí ¿Y qué pasa con ello? Es que su ángulo ¿Vale? Desde el rappel Vamos a suponer que estamos en rappel Sería hasta aquí ¿Vale? No pueden girar más la mirilla No pueden disparar hacia atrás Cuando estás en rappel Y tendrían que darse la vuelta Y demás No les da tiempo Con lo cual Ya os digo He matado a mucha peña Con este spot Y siempre hay algún mensajito De Tío, no me da el ángulo Eres un guarro No sé qué Yo soy un guarro Aprende a defenderte De la zona de striptease Droneala bien Y no te pasarán estas cosas Obviamente Si estáis aquí Y os dronean Largaros ¿No? Porque os van a petar el ojete Así que aquí tenéis Más spots Con respawn Y no os preocupéis Que todavía tenemos Otro más Dentro de este mapa Ok, madre mía Hoy club Lo trabajamos a muerte ¿Vale? Es una más Tampoco os rayéis No tiene más historia Y es también De hacer respawn Muy sencillo Y muy cómodo Además Es para la zona de perrera Que siempre Nace gente Vamos Es un sitio muy típico ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Nos vamos a la derecha De esta pared La verdad es que es un respawn Que se hacía en el club antiguo Y que ahora Pues también se puede hacer Pero no he visto a nadie Hacerlo ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer Es lo mismo Un par de agujeritos de bala ¿Vale? Y como podéis ver Sin llegar a romperlo del todo Tenemos ángulo A justamente La entrada de la verja Si no Estáis pillando muy bien Donde es Os lo muestro ¿Vale? Desde aquí fuera Que será más cómodo Salte para afuera Como veis Las balas Están dando en esa zona oscura Lo voy a mostrar ¿Vale? Desde aquí Tenemos ¿Veis? La zonita oscura Ahí También podéis hacerlo Desde un poquito más atrás Si queréis coger otro ángulo Pero vamos Lo abro bien Para que lo veáis ¿Vale? Estamos justamente Estamos disparando ahí Entonces Con que os mováis Siempre vais a tener ángulo A esa zona Que es por la que nacen Los enemigos Obviamente Vamos a hacer un par de agujeros Para que los veáis ¿Vale? Hacemos un par de agujeros Y si los enemigos nacen aquí Y bueno Van a estar atentos del respawn Está claro Pero de lo que no van a estar atentos Chicos Es de un par de agujeros de bala Entonces cuando nacamos aquí Como podéis ver El agujero se ve mucho Pero los agujeros de bala Que he hecho previamente No se ven O sea Fijaros que Si yo naco por aquí Cruzo Y es que no se ve nada Con lo cual La que les veáis cruzar por aquí Les podéis reventar Respawns en club Muy crema Yo creo los que os he traído hoy Bastante nuevos Porque yo no se los he visto hacer a nadie Así que darle cañita Que estos spots Prometen Y no os preocupéis Que ahora vamos con más spots Estamos ahora en banco Chicos Y bueno Voy a enseñaros dos respawns más Es que últimamente estoy súper fan De los spawn picks No hay spots normales Como tal De hecho los que os he enseñado También en club Eran prácticamente todos respawns O casi respawns Y bueno Lo siento Porque si estoy buscando Spots más normalillos Porque es que ya os digo Que últimamente Estoy súper enganchado Al spawn trap Que de hecho es Una de las cosas Que yo creo que más me enganchó De Raybow Me encantaba hacer spawn trap Era súper fan Y la verdad es que Sigo siéndolo Pero bueno Vamos al meollo ¿Vale? Primer respawn de todos Este creo que ya lo enseñé Es que no sé si lo enseñaron Directo Si lo he enseñado Pero bueno Lo voy a explicar rápido Por si ya lo he mostrado Ya sabéis que hay veces Que se me va la olla Y repito un spot Pero bueno Este es muy sencillito ¿Vale? Cuando empiece la ronda Chicos Tenéis que esperar 4 segundos Y una vez que esperáis 4 segundos Tenéis que salir por ventana ¿Vale? Lo estoy haciendo con un atacante Pero vosotros hacerlo Obviamente con un defensor Y en esos 4 segundos Si salís por aquí Les vais a enganchar Y no se van a esperar Para nada Que estéis en esta zona ¿Vale? Porque lo general Es hacer respawn O bien ahí O bien por abajo Pero yo os digo Que después de 4 segundos 4 o 5 Depende si son lentos O rápidos atacando Si salís Tenéis 1 segundo 2 segundos Y cuando se os detecta Vosotros ya Podéis arrancar Desde aquí alguna cabeza Y volver Es muy seguro Hay que tener cuidado Obviamente De los que han subido Por raper O por escaleras manuales Pero yo os digo Que va muy bien Me suena que ya lo he enseñado Y si no es así Pues bueno Aquí lo tenéis ¿Vale? Y ahora sí Os voy a enseñar otro Que enseñé hace mucho Pero yo creo que hay Muchísima gente Que ya se le ha olvidado Y también hay mucha gente nueva Que le va a venir muy bien ¿Vale? Es un respawn Muy bestia Para la zona de garaje Muchas veces Cuando defendemos abajo Pues sea en garaje ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo generalmente lo hago Con un lesión Pero obviamente Lo podéis hacer con quien sea Siempre y cuando Tengáis piñas de impacto ¿Vale? Con una piña de impacto Vais a abrir aquí ¿Vale? De esta forma Bueno Con una piña de impacto Os abriría más Tirarla a una altura media ¿Vale? Más o menos pues ahí A una alturita media Y una vez que la hayáis lanzado Tenéis que correr E intentar subiros A este filo ¿Vale? Es un respawn Ya os digo Que enseñé como hace un año y pico Pero que a la gente Yo creo que se lo ha olvidado Y a mí Me sigue funcionando Y rarísima vez Me lo han hecho ¿Vale? Tenéis que tiraros al filo Y una vez que estéis aquí ¿Vale? Tenéis que ir avanzando 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 Voy a avanzar con la mirilla Para no caerme ¿Ok? Esto es un truquito Que os doy Que si avanzáis metiendo mirilla Pues vais a ir mucho mejor Una vez que estéis aquí Rompéis el cristal Y cuando lo tengáis roto Os colocáis aquí de pie Sacáis el arma Y ya tan solo Tenéis que esperar A los que vengan Por la zona De... Bueno De la rampa De garaje Es una auténtica Brutalidad Podéis ver Vamos a disparar un poco Para que veáis Donde caen las balas Podéis ver Que es prácticamente imposible Que os vean Y vais a rascar Una kill Casi seguro Siempre y cuando Los atacantes Que vengan por la zona De garaje Esto es si tenéis la cámara ¿Vale? Cuando estéis ahí subidos Donde nos hemos subido Pilláis Ay bueno Que estoy atacando Perdón Pilláis esta cámara Y si veis que os la rompen Significa que la han roto desde ahí Con lo cual van a venir Así que si rompen esta cámara De garaje Estad al loro Porque van a venir por aquí Segurísimo Si no ponéis a un compañero A verla Y ya está Pero bueno Os da tiempo Que se la rompen Quitaros Y apuntad Os da tiempo Ya sobran Lo he dicho Como podéis ver Las balas han impactado A ver que... No sé ni dónde han impactado Tengo que buscarlas Mira ¿Es esto de aquí? No ¿Dónde están las balas? Ay Dios mío Se las ha tragado el suelo Pero bueno Da igual Como podéis ver Podemos estar ahí arriba Subiditos Y es muy raro que nos vean Más que nada Porque nadie va a mirar ahí O sea es absurdísimo Obviamente hay que tener cuidado Si alguien sube por aquí Pero es muy muy ridículo Que alguien se ponga a mirar esta zona Forma de hacerle counter Si bajan por aquí pegados No tienes ángulo ¿Vale? Entonces tienen que bajar Por el lateral derecho Generalmente bajan por el lateral derecho Así que os dará buen resultado Así que nada Hasta aquí el vídeo de spots de hoy Espero que os haya encantado Hacía mucho en el día de spots Ya tocaba Y no os preocupéis Que tengo un listado largo Todavía para subir Esto nos acaba Espero que os haya encantado el vídeo Nos vemos En el próximo chicos Chao 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 ¡Gracias!